Y nuevamente para todo Jujuy He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Y como suena en la guitarra, franquito, como suena la banda He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Y llega la banda más alegre del norte para todo Jujuy ¡Felicidad! 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 Está pensando en ti, me dijo así cuando la vi Parece que te quiere, desea verte una vez más Que olvide ya lo pasaba, ya no deja sufrir más Lo nuestro se ha terminado, hoy es niña presumida Que olvide ya lo pasaba, ya no deja sufrir más Lo nuestro se ha terminado, hoy es niña presumida Para todas las chicas, presumida Resumida deja de rogar mi amor, pues jugaste con mi corazón Resumida no, no, no tendrás perdón Me arrepiento, presumida, presumida Resumida deja de rogar mi amor, pues jugaste con mi corazón Resumida no, no, no tendrás perdón Me arrepiento, presumida, presumida Y nuevamente Para toda nuestra gente El grupo Felicidad Para toda nuestra gente Allá en el sur Y para Sartén y Jujuy Anoche yo me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos te vise Que un lucerito lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Algo mientras yo volé Confundiéndome en la niebla Lucerito ¿Por qué perdiste tu raro ese encanto? En la sierra Si allá a lo lejos Escucha tu llanto Lucerito ¿Por qué perdiste tu raro ese encanto? En la sierra Si allá a lo lejos Escucha tu llanto Para todas las mareas de Jujuy Con amor Felicidad Allí aprecionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejarías Sé que un día Volverás Sé que un día regresarás El amor que yo te di No, no, no lo olvidarás Volverás Volverás A mis brazos Otra vez Regresarás Regresarás A mi lado Otra vez María Traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejarías Sé que un día Volverás Sé que un día regresarás El amor que yo te di No, no, no lo olvidarás Volverás Volverás A mis brazos Otra vez Regresarás Regresarás A mi lado Otra vez Para Jujuy Salta Buenos Aires Neuquén Uruguay Allá vamos ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón La busqué Por aquí Por allá Y no ayer Jamás se remedió Solamente un amor Solamente un amor Ella está por estar Calmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Ella está por estar Calmar este dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video